Por tanto, no puede ir nada mal, todo lo contrario, va a ir muy bien y va a dar muchas posibilidades a muchas patentes, investigaciones, posibilidades de digitalización. ¿Qué más es esto? Hoy constituimos oficialmente el Agrotech Digital Innovation Hub, pero además tiene mucho que ver con el motor futuro de la agroindustria en nuestra tierra. Y además la palanca del cambio, de todo lo que significa cambio para ser más competitivo. Bien lo dice nuestro plan estratégico, querido secretario general, donde queremos en el 2022 un porcentaje muy especial de explotaciones agroindustrias andaluzas que logren la madurez digital. Eso es uno de los objetivos fundamentales de nuestro plan estratégico y proyectos como eso hacen que se pueda conseguir. Y desde hoy Córdoba, querido alcalde, se convierte en la capital tecnológica del sector agroalimentario. Por tanto, enhorabuena a todos y vamos hacia adelante.